Música Brilla en mi alma Como un lucero Y lentamente Se va perdiendo Mi cuerpo Suave y divina Entre mi pecho Y me abre el corazón 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 Libre Como una palomita Blanca Duera libre Y yo Siento Como un lucero Marcando Todo Y me interroba Tanta llanura Que no puede ser imposible Que puede haber un hombre más feliz que yo En las mañanas cuando yo tengo que ir Ella sabía descubrirme Como beso de amor Dime cómo me apago mi tanta buena libre Y yo siento como lo voy marcando Como me apago mi tanta buena libre Tanta ternura que no puede ser imposible Que puede haber un hombre más feliz que yo En las mañanas cuando yo tengo que ir Ella sabía descubrirme Como beso de amor Que puede haber un hombre más feliz que yo